En Canadá, la Guardia Costera evacuó a 16 tripulantes de un barco de carga en llamas que transportaba productos químicos de minería por las costas canadienses del Pacífico. Un total de 40 contenedores cayeron por la borda. Algunos de ellos aún ardían. El avío en sí no estaba en llamas, sin embargo, el fuego se propagó por 10 contenedores. En la embarcación permanecieron a bordo 5 tripulantes para combatir el incendio. La Guardia Costera de Canadá señaló que estaba trabajando con su contraparte estadounidense para evaluar la situación, incluidos los peligros ambientales. El barco informó del mal tiempo el viernes.